Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en The Evil Within, que no es Evil, es Evil, por con este acento de B2 que tengo yo, Evil Within. Capítulo 2. Restos. Presta atención a la estampa de tus pies, desármalas cuando las veas. Aro. Un cepo. Aprovecha el terreno cuando el enemigo te supere en número. Aro. Un cepo. La respuesta a todo es un cepo. Puedes que más varios enemigos con las oacillas están cerca los unos de los otros. O de un cepo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No me vais a hacer? ¿Qué me vais a hacer? ¿Qué me estás haciendo? Tengo apendicitis. Si pudiera haber algo... ¡Pero no! ¡Está oscuro! Es... 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 Castellanos, ¿no? Sí. Nah, esta gente no es real. No me engañáis. ¡No! ¡Me vais a engañar! No soy reales. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Me ha follado sin piedad. ¡Eh, mira! Barra de vida. Me ha violado, ¿verdad? Por eso... Por eso te he dejado el culito roto. Por eso lo de la vida... Espacio recoger. Cadáveres hallados. He hallado varios cadáveres en un pueblo de lagos en Escocia. A causa de la muerte en más de una docena de cuerpos de un tirado se han sido descubiertos en la cualidad el river. Varios habitantes se encuentran en paredes desconocidos. Más cosas. ¡Ah! Un tarro con un seso. Y dice cien. Ok. Plasma cerebral o algo así. Una señal de invocación. Hola. ¿Hay alguien ahí? Hay un boss tras esta sala. Claro. ¿Algo más? Ah, hola. ¿Está despierto? ¡No! Me encanta, tío. Ahora mismo, aquí solo está usted. Tus preguntas son maravillosas, castellanos. Uy, ha desaparecido. ¿Hola? Quiero ver a alguien más. Hola. Nadie. Hola. Nadie. Y no hay más. Así que hay un espejo que no tiene pin... ¿Hay alguien ahí? Lo dices, viendo el espejo. ¡Ja! No refleja. ¡Sospensoso! Para ser un espejo. Dios mío, un cepo. Tiene forma de... Cubo. ¡Ah! Anda, ¿puedo pegar? ¿Qué está pasando aquí? No sé. Tú sabrás que eres el que no hace preguntas. Me he dejado. Ah, no. No. Aquí siempre será bienvenido. No. ¿Qué han ingresado? Que no. Me temo que no puedo responder a eso. ¡Ah! No. Por favor, regístrese. Si no se registra, no se... ¡Anda! Esto es para guardar. Ok. De garantizar que guarde más recuerdos. Ok. Venga conmigo. Uy, una silla. No me gusta. Las sillas no son buenas. De aquí puedo leer algo. Nope. Nope. Crimson Post. Te pones a leer la sección de noticias. ¡Está en alemán! ¡Alemaneando! Está en alemán. ¡Ay, Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Huele a medicina! ¡Joder, madre mía, macho! Quizá estás en un hospital. Si olía a la oficina de correos... Además, ¿cómo huele a medicina? Pregunto. ¿Cómo huele a medicina? A ver, sí, huele a hospital, pero... Entiendo la referencia, pero yo qué sé. No pasa nada. Por favor, relájese. Sí, claro. Me va a sentar yo aquí. Por favor, siéntese. Claro, lo hago. Ponía otra cosa. No ponía a sentarse. Ponía espacio a mejorar o algo así. ¡Qué cojones! ¡Claro! ¡Ah, ah, 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 ah! No se resista. Esto es por su propio bien. Podemos con el par de la vida con el gel verde. Vale. Sí. ¡Ah! Ya está. Ve. Mucho mejor. Me tranquiliza. Que me metas eso en la cabeza. ¿Me vuelvo loco? No. Casi. ¿Ah? Quema. ¿Y por qué ha decidido que iras? ¡Ya, ya, ya, ya! No sé que me he mejorado. Algo. ¡Claro! Por debajo del fuego. El signifugo. ¡Mierda! ¿Qué coño está pasando? ¿Dónde estoy? Jeringuilla. ¿Se desconoce el origen de la medicina esta jeringuilla de viajes de esta vez de salud moderadamente? ¡Claro! V para hacer el inventario. ¿Dónde estás? Usar atajo y atajo y atajo. Vale. A ver. Ahora. Aquí. Espacio. Equipar. Usar. F información. R cambiar. Con el I. Ah, lo podemos poner el acceso rápido. Ahí está. Vale. En el I. Con el I nos curamos. Supongo que estará hecho para que te la pinches, ¿no? Es que me encanta. La ves y dices... Sí. Para mí. Para mí. Ya mismo. En vena. ¿Para qué me lo voy a pensar? En vena. No voy por aquí porque no hay nada. Está oscuro. No sé si hay nada o no, pero está oscuro. ¡Kelly! ¡Kelly! ¡Oh, Kevin! No sé qué ha dicho. No presto atención. ¡Guau! Cuervos comiendo carne. Ataques cuerpo a cuerpo. Ese ataque a los enemigos cuerpo a cuerpo debería de objetos con una mano o dos manos. O clic izquierdo también. ¿Para qué serviría un ataque cuerpo a cuerpo aquí? ¡Maldito árbol! ¡Maldita roca! ¡Maldito vacío existencial! ¡Anda, mira! ¡Colega! ¡Ah, está comiendo! Y tú te vas a acercar. Porque crees en él. Crees en la humanidad. Crees en alguien que está comiendo, que antiguamente era tu amigo, pero obviamente ya no lo es. Pero tú te vas a acercar. ¡Por la conveniencia del guión! ¡Por nada más! No te vas a acercar. O sea, yo no me acercaría, pero tú te vas a acercar, ¿verdad? Venga. Y le vas a pegar. Mira, gel verde. No me estoy moviendo yo, ¿eh? ¡Anda, mira! Tengo una pistola. ¡Anda, mira! Está cargada. ¡Connelly! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Una referencia a Resident Evil! ¡Vaya! ¡Una referencia a Resident Evil! ¡No! ¡Ah! ¡Suéltame, perra! ¡Que te pego! ¡Que te pego! ¡Que te pego! ¡Que te pego! ¡Hasta luego! ¡Me has quitado toda la vida, colega! ¡No me vas a dar nada! ¡Desgraciado! Bueno, aquí todos los enemigos son así. ¡Cachis! En plan, muy difíciles. Y hay que darles bien fuerte la cabeza. ¡Vaya! Pensé que no sería verdad, pero sí. Las cajas se rompen con un golpe. No pensé que fuese a ser así, pero parece ser que sí. Sí que lo es. Venga. Un chute. ¡Rico! Hay que romper cajas. Vaya, estas no. ¡Vaya! ¿Por qué motivo? Estas cajas no. ¿Qué tienen de diferente con las otras? ¡Nada! Sea así que son parte del escenario. Pulsar la linterna. Q, pulsar. Pulsar Q para usar la linterna. ¿Cuáles son las ventajas de no usar la linterna? Que no te detectan, supongo. ¡Ay, Dios! Es por ahí. Tú eras. Eres el loco, ¿verdad? ¡Hola! ¡No! Es una bomba. No, si te parece. Te llamas Leslie, ¿verdad? Soy agente de policía. Quizá pueda ayudarte. No te puedes ayudar ni a... Mierda. ¿Cómo voy a llevarte a un hospital? ¿En serio es lo que más te importa ahora? Hospital. ¡Hospital! ¡Hospital! Es lo que más te importa ahora, ¿no? ¿Pero qué coño? Este chaval es lo que más te importa ahora. ¡Ay, soy imbécil! ¡Vale! ¡Soy idiota! ¡Y mucho! ¡Me quería mover un poquito! Pero ya veo que no puedo. Me quería girar para meterme en el lore. Maesculas, ¿mantenes? Pintar. No me deja porque no tengo resistencia. Porque estoy... Estoy a punto de morir. ¡Hola! ¡Uso de cerillas! C, cate a un enemigo. Muerte, puse a C para quemarlo y destruirlo por completo. Que no me consume una cerilla. Pues... No estoy bien, es tan cerca. Vale. Puedes quemar otras cosas. Madre, cada vez enemigos. Para que no se levante, ¿no? Ha dicho C, ¿verdad? Ah, vale. Necesito cerillas. ¡Oh, oh, oh! No, 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 ni lo he pensado. Una cerilla. Te dan para que la gastes aquí. Sin sentido. Como los 100 de plasma de este que te daban al principio. Que era para mejorarte lo único que te podías mejorar. No, no tiene sentido. Mecánica del juego, vaya. Y si no lo cogías, ¿qué pasa? Claro que sí, esto me tranquiliza. Hay que investigar. Porque hace falta todo. Cualquier pequeño recurso es... Bien valioso. No hay nada aquí. Me cago en la leche. Caspita. Pensé que habría algo. Desenfunda rápido. Eso es un avión, ¿no? Sí. No puedo correr porque estoy como a punto de morir. Ah, esto no se abre. Jope. Ah, sí, sí que se abre. ¡Ay, Dios! Anda, mira. Esto me llevará a la zona esa, ¿no? A la zona segura. Castellanos, por favor. Cosas más raras has visto. Diario Sebastián Castellano, noviembre de 2004. Por fin tengo mi placa dorada. Deyectivo S. Hasta en castellano. Me gusta como suena. Me ha costado mucho, aunque dicen que soy de los más rápidos de ascendido. ¿Qué ganas tengo de empezar? Sé que lo haré mucho mejor con el inspector como policía patrulla. Y no tendré que volver a ponerme nunca a ese maldito uniforme. El suelo tampoco está nada mal. El sueldo, no el suelo. El departamento de policía de Crimson necesita toda la ayuda que pueda recibir. Últimamente hay demasiados crímenes. Crimson es mi hogar y trabajo para protegerlo. Ok. Ah, eso me suena mucho. Ser claro de luna. Perfecto de luna. Sí, hijo, sí. Suele pasar. Supongo que en inglés el doblador será más expresivo porque, madre mía, macho. Madre mía, castellanos. Por ahí se saldrá, puede ser. Probablemente. Buenas tardes, señorita. O esto. Vale. ¡Pah! Tiro en la boca. Ah, mía, sí que puedo cogerlo. Asesino en serie fugado. Un asesino en serie anda suelto. A las víctimas se despectivaron intervenciones quirúrgicas. La policía cree que los asesinatos son obra de un asesino en serie. Veras personas desaparecidas en la zona. Leslie desapareció. Leslie Wither. Wither. El paciente Leslie Wither desapareció en una habitación cerrada. Llave de hospital. Siquiátrico Icon. No, no quiero guardar. Y... Cerrado. Mola porque ahora te sientas por voluntad. Porque sabes que te mejora... Sabes que te mejora. El personaje lo hace. A ver. Barra de salud. Mejora con 100. Relación de sprint. Daño cuerpo a cuerpo. Mejoras un poco el daño, ¿no? Ah, no. 2.000. Recuperación por jeringuillas. 5.000. Hay más. Me he dicho pistola. Granada jeringuillas. Pero no tengo... Es que no tengo nada ahora. Multiplicadores de daño. Cadencia de tiro. Tiempo de recarga. Precio de cargador. Precio de impacto. Nos mejoramos la vida para empezar. Ah, no puedo. Vale 2.000. No puedo nada de esto. Ah, me voy a guardar. De momento no hay... No hay tanto monstruo. Me da que esto te van a dar... Entre nada y una poca mierda. Te vas a poder mejorar lo justo y necesario. Para que te parezca que está mal hecho. Sigo sin poder correr. Supongo que por tener tan poca vida. Anda o te hace... Dos cerillas. Soy un genio. Recargando la zona aparecen más cerillas. ¿Por dónde es? ¿Quemo esto? No, no se puede. No, no es por aquí. ¿Y dónde es? Ah, por aquí. Muy Resident Evil todo. Se basaron mucho en Resident Evil para hacer esto. Ese señor no me inspira confianza. Ese de ahí, ese de ahí. Si te meto por detrás pasa algo. Ataques furtivos. Con todas las espacias, ataques furtivos. Mata a la adversaria y espereños al instante desde atrás. Me gusta. ¿Con qué cuchillo? Ah, tienes uno. Vale. Tiene sentido. Le he metido un cuchillazo en la cabeza, de verdad. ¿Hace falta quemar el cuerpo? ¿Hace falta? Bueno. Me refiero... Cuchillazo en la cabeza. No se va a levantar. Por aquí no voy a volver nunca más. Porque es necesario. Para gastar una cerilla, supongo. Porque macho... Madre mía, Leslie. Qué tonto eres. Acciones contextuales. Espacio salta por encima del obstáculo. Y abiertos de las ventanas. ¡Guau! El poder de la magia. Ya ves, se enciende las luces sin que lo sepa nadie. Sin tocarla siquiera. Vale, hay que ir al loro. Mira, ahora sí corro. Porque puede haber gente. Y no tengo ninguna bala, o sea... Tengo dos, pero... Guau. La munición aquí me da que no. Que para nada. Munición pa' qué. Eso no sirve de nada. Ahora te aparece un boss. Claro que sí. Además parece un boss. Requiere un montón de munición. Vaya por Dios. Porrón de gente, ¿verdad? Vas a convertirte en algo muy guay. Muy grande. Sí, ¿verdad? Perdón. ¿Sais de por aquí, chicos? No sé dónde... ¿A que vas a matar a uno, tío? O sea... Un faro. Ah, claro. Ah, Dios. Ah, Dios. ¿Puedo quemar esto? ¿Para qué? ¿Vienen hacia acá? No. Me han visto un poco, pero no. No en realidad. A ver cómo lo hacemos, caballeros. Son ustedes dos. Y yo tengo que ir pa' allá, probablemente. A no ser... ¿Dónde está el otro? Ah, por aquí no hay salida. Mierda. Pensé que me saldría con la mía. Fuck. Es que no veo al otro. Ay, Dios. Ay, no. Me vio. Jove. ¡Uh! Voy a morir. Ay, Dios. Voy a morir. No tengo balas. No me toques. Ah, algo. Ah, más cerillas. Ah, no me toques. Dios. Ah, una jeringuilla. Ah, me escondo. ¡Uh! Soy un genio. Hop. Voy a hacer zoom y todo. Ay, Dios. Ay, Dios. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora yo como salgo de aquí? Eh, por aquí. Uh. Te, 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 te. Uy. Está aquí. Te vengo, te vengo, te vengo No te lo esperabas Perra No me fui un cagao Me da que asco la mecánica de las cerillas Nota el pueblo del lago Desde cuando hay un faro en el lago Ha estado siempre ahí El haz de luz me ilumina Me atraviese con cara Vuelta me arrebata algo Aunque no sé decir qué ¡Ay! ¡Eh! Una bomba A ver si esta vez no me la zampo Estaría genial A ver, para empezar tú Me estás poniendo nervioso ¿Cómo lo hacemos, colega? ¿Cómo se te ocurre? Se me ve el culete Espérate ¿Ahora? ¿Lo hacemos ahora? Venga, ahora ¡Uy, Dios! Me he levantado sin querer ¡Hasta luego! Madre mía Se ha convertido en un juego de sigilo de pronto A ver si soy capaz Bien, objeto adquirido Así que hay topía de trampa Y tratamos en la necesidad Para que hay videotes Para ver esta agonía Usada en la pantalla del inventario Ok Gracias Vale, no me interesáis No, te voy a ti No te quemo siquiera No es por aquí Pero bueno Siento como si la luz Me atrayera ¡Uuuh! Al agua Te puedes tirar, ¿eh? No, verdad Ojalá que no No te levantes, ¿eh? No me lo vais a liar ¡Uuh! Corre Ah, más gente Vale No es bueno Desde luego Eh, aquí hay Gel, ¿verdad? No Qué miedo tengo Que se levante aquel, tío Es que no lo he quemado Pero eso me da miedo Punto de control, gracias Al menos Ay, Dios ¿Cuántos sois? ¡Cago en las bandas negras! ¿Eh? ¿Esto es un farol? Ah, no Un farol, sí O sea, sí que es un farol Iba a decir cepo Pero mi cabeza ha dicho farol Porque realmente he visto Que era un farol Pero no de los No de los que haces en el POC ¿Quemar? ¿Que puedo quemar? ¿Que hay aquí para quemar? Ah, vale El eno Ay, Dios Quemarlo para traerlos hasta aquí, ¿no? Supongo Me va a ver Me va a ver Es que aquí hay uno Míralo Es que aquí hay uno Y su ruta Y su ruta no me va a permitir matarlo Su ruta no me va a dejar matarlo Porque es tan pequeña Es así de pequeña Hace de un lado para otro Vamos a intentarlo Porque he guardado el punto Porque ahí había un punto de control Vamos a intentarlo Habría que ir ahora No me va a dar tiempo No me da 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 tiempo No, 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 no Por poco Por poco Por poco ¡Dios! Que justo ha ido No, gracias Una antorcha ¿Qué hago con la antorcha? ¿La puedo tirar? ¡Eh! Pistola Hombre, pues ya que tienes una antorcha Podrías quemar con la antorcha En vez de gastar Malditas cerillas, ¿sabes? Es una idea, castellanos Solo una idea Prefiero matarte Puedo matarte de espaldas O sea, un poco ¡Saca flush! ¿En serio? ¿En serio es una cerilla, castellanos? ¿Una cerilla? ¿Tienes una antorcha en la mano? ¿En serio es una cerilla? ¡Ah, la podemos lanzar! Les quemará, ¿no? Y les dejará aturdidos Supongo que la gracia es que puede usarse como... Hay uno Parece haber uno Lo que sea la realidad luego Venga, te reviento Así me gusta No te andas con mierda Castellanos, eh Me cago en la leche Lo desbloqueado Silent kill Fragmento del mapa Fragmento del mapa 2 Eh, un objeto Otro objeto Nada Nada C quemar Control esconderse C quemar Ah, pero quemar es el cadáver este Me, déjalo Eh, eh, eh Te he visto Gracias Otro cadáver Vámonos No quiero quemaros Es que eso es un gasto De cerillas Y tengo tres Y su valor es incalculable Aquí el valor de todo es incalculable Hasta la bala esa que he perdido Esa incalculable Así que hay que entrar en todas las casas Espacio recoger Ah, una botella ¿Hay alguien? Podrías currarte un molotov, la verdad Ah, esto lo había visto Mira, una bala Y hay claramente como Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Y la de la caja Eh, una bala Eso lo había visto En plan, que la gente es lleno Todas las tías llenas A lo mejor sí que deberíamos Gastarlas Mira, como aquí hay un cuerpo Vamos a tirarla Solo para Por gastar, eh Gastar, por gastar Ah, no, no hay un cuerpo aquí Juraría que sí Vale Ojo Ojo que aquí hay gente Ojo que aquí han fumado No, no es aquí Es ahí Hola No te gires 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 Te voy a quemar y todo Te lo has ganado Tú solo Tú solo para tu cuerpo Eh, mi cerilla Digo, mi cerilla Mantorcha Au Ah, si los quemas Te dan gel ¿En serio? Ah, hola ¿Qué tal? ¿Cómo te va todo? Eh Sufre poder Dime antorcha Ah, la gastas Pero es insta kill Entiendo Se me olvidó recargar Perse Desactivar cepos Con tomas sigilo Más espacio Desactivar Madre mía Cuantas teclas Como se nota Que ese cepo está a la vista Ah, me da una pieza Guay Worth it Ah, esto no es nada Ah, algo aquí Un agujero Ah, 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 ah Tengo miedo Este lugar me da miedo Este juego da miedo No es miedo Es maldita tensión Horrible No te da miedo Por darte no te da ni munición Aquí hay algo, ¿no? Ah, no, no me deja Hay un muro invisible Qué bonitos Si no fuera por muros invisibles ¿Qué serían los videojuegos? O sea, habría paredes A ver Ah, mira Aquí hemos estado Ahí hemos estado Eh, un cepo Hop Hop A saber cuánta vida Quita un cepo Ah, ah, ah Obviamente No me podía ser de otro modo Ah, a ver Métete ahí Pues es que no se ven El cable vale Pero el cepo no se ve Qué bien Que todo policía sabe Activar bombas, eh Si no estarías en un verdadero Aprieto, colega Ah, por aquí hemos estado Esto ya lo hemos hecho Ah, aquí no hay nada Tengo la pieza del mapa Dos O sea, no uno El dos ¡Ay! Lo he visto Uy, Dios Lo he visto justo a tiempo No, no No puedes despistarte un segundo, eh Pero ni uno Cago en la leche Qué desastre Es una de las zonas más ¿Qué es? Un cuerpo Venga ya, hombre Esto es para que te enseñaste Que puedes quemar dos a la vez, ¿no? Es que no veo para qué sirven ¿Para qué sirve quemar cuerpos? A ver si me dan gel Así que estabais vivos Mira, alguno te da gel Ah, mira Te dan todos Qué asco Pero cómo coges eso, tío Los sorbes con la nariz O cómo va el rollo Hola Arreo Hola Ah Me va a pillar con un cepo seguro Ay, Dios Hola Ah, punto de control Gracias Se agradece Nada Solo esto Ya os podríais currar algo, tío Au Fragmento del mapa 3 Me parece bien Necesito como... ¿Cuántos? ¿Archivo? Es archivo, ¿no? Eh Nota Fragmento 2 Fragmento 3 ¿Cuántos hay? Ah, hay un 28 Claro, me he dejado el primero Bien No es por aquí Eh, un puente Quizás sea por ahí Sospicho Algo me dice Cielo santo Ay, Dios No os he visto Así me gusta Vosotros a lo vuestro Ah, soy un genio No lo he pensado No lo he pensado Que a lo mejor No Tocaba Acercarme a ellos Ay, Dios Ay, la madre Ay, la madre Ay, la madre La madre, la madre Ya entiendo la gracia De esta parte del juego La gracia era no acercarse Mierda Mejor me largo de aquí Pues sí, hijo, sí No sé cómo has llegado a esa conclusión tú solo Esa conclusión tan precipitada ¿Me están siguiendo? ¡Me están siguiendo! Ah Ah, vale Uf Qué susto Estaba cerrado, de verdad Vaya Esas cosas no las haces Cuando estoy jugando yo ¿Eh? He perdido una bala ¿He perdido una bala por esto? No, ¿verdad? Supongo que no Los scripts no puedes Las balas de los scripts son falsos ¡Eh! Capítulo 2 Completado Ya está Son cortitos Parece Pero complicados Intensos Se irán complicando más Bueno, bueno Pues lo dejamos justo aquí Perfecto 37 o 38 minutos ¡Hala! Sobre todo y hasta la próxima Adiós Gracias.